de la mañana. Son las seis, seis minutos, tengan todos, muy buenos días, bienvenidos a de nuevo en la mañana, ciento cincuenta y seis, mil novecientas sesenta y ocho razones para acompañarles hasta las nueve. Buenos días, Natalia Ordaz, buenos días, Miguel Arias, ¿Cómo están ustedes por allá, queridos compañeritos? ¿Cómo estás? Buenos días, amiguitos. Muy buenos días, bueno, impresionado, primero que nada, impactado, yo creo que todavía el mundo no debe salir de su asombro por el golazo que metió Leonel Messi ayer. Sí. Qué locura de gol, qué locura de gol, qué barbaridad. Y luego, por supuesto, oye, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la intervención de Zapatero, Rodríguez Zapatero, en el seno de la de la Organización de Estados Americanos ayer, desde Washington, pero pero qué lamentable cuando cuando alguien además, un embajador de la diplomacia internacional, quien fue presidente de España, ¿Verdad? Y además, además que vivió este episodio memorable, memorable, sí memorable para la historia, cuando el rey Juan Carlos mandó a callar Hugo Chávez. Correcto. No, no reconozca, no reconozca los atropellos que que por parte del gobierno se están cometiendo acá en Venezuela. Es lamentable, realmente lamentable, porque está desperdiciando la oportunidad de ser realmente un mediador, y un mediador debe debe poner sobre la mesa, bueno, los las deficiencias o los aportes que puedan estar haciendo cada una de las partes, creo yo. Yo creo que ese es un primer paso para reconocer, ¿Verdad? Para lograr un acercamiento, cuando se señala, mira, espérate un momento, de este lado se está haciendo esto, y de este otro lado se está haciendo esta otra cosa, ¿No? Y por otro lado, de este lado se están haciendo tales propuestas buenas, o se está haciendo tal, sí, se está recorriendo tal camino en favor del país, y de este otro lado también, pero no, Zapatero solamente está cumpliendo una labor de, 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 de eso, de negociador oficial, porque eso es lo que ha dejado claro ayer desde el seno de la, de la organización de estados americanos, en lugar de señalar, fíjense ustedes lo que ha pasado con estos dos muchachos que han retenido, si mal no recuerda, fue en Cogede, hace dos o tres días, pues otro, dos, dos, lamentablemente, dos familias, se suman ahora a la tragedia que significa tener a, a uno de sus miembros, eh, presos, bajo, bajo circunstancias, completamente extrañas, ¿No? Dudosas, difíciles de aclarar, eh, y Zapatero, eh, viene con esta cuestión tan, tan, este discurso tan baboso que dio desde la organización de estados americanos, donde lo único que hace es, pues, celebrar el hecho de que estemos todos acá en este mundo, y la diplomacia, la diplomacia, y, y las cosas con la diplomacia, y mientras más se habla de diplomacia, ¿Verdad? Más, el gobierno está haciendo lo que le provoca, lo que le da la gana, yo, yo no puedo menos que estar conmovido, como seguramente estarán todos ustedes al ver las imágenes de esa cantidad de personas que se han trasladado insólitamente kilómetros y kilómetros y kilómetros para validar su firma, porque entienden que es, eh, la única forma en que la democracia hoy día nos permite pasar esta página horrible de puro, pues, de puro entuerto y de puro garabato que nos ha dejado los últimos diecisiete años en el país, entonces, escuchar ayer a Zapatero fue una cosa lo menos indignante, indignante, ¿Por qué? Por eso, porque ha tenido la oportunidad de decir las cosas como son. Yo, en mis conversaciones, además, el hombre dice que ha pasado más tiempo conversando con representantes de la oposición que con representantes del oficialismo, entonces ha de tener por lo menos cinco camiones de volteo, ¿Verdad? Con denuncias, con pruebas, con razones por las cuales los venezolanos estamos hasta el gorro de la gente que nos ha maltratado tanto a nosotros, al país, en todas sus formas, instituciones, familiares, individuales, inclusive, ha trastocado la manera en que ha de relacionarse nuestro país con el mundo, ¿No? Echando de por medio un mar de petróleo que hoy día, pues, lamentablemente, también para, para la economía nacional se encuentra en un precio, pues, muy bajo, muy bajo, ¿No? Y lamentablemente para la economía nacional, porque hasta tanto realmente diversifiquemos los ingresos con los cuales se puede activar el tema económico en el país, pues, dependemos del petróleo, y si el petróleo no es colocado inteligentemente en las zonas, en los rubros, en las categorías que hace falta para que se active la población, para que haya una mejor educación, para que haya los policías estén mejor pagados, para que los doctores estén mejor pagados, para que nuestros hospitales estén mejor dotados, ¿No? Y nuestra sociedad realmente goce de esa riqueza que nos pertenece a todos, como es el mismo tema de los impuestos que pagamos puntualmente todos los años, año tras año, pues entonces no veremos, no veremos la luz, no la vamos a ver, ¿No? Y tenemos enfrente a un gobierno que lo único que hace es amenazar, amenazar y amenazar, pero bueno, en fin, yo espero que, que la capacidad analítica que tengamos los venezolanos después de tanto circo se haya crecido y y sepamos, sepamos identificar quién nos está vendiendo más espejitos y quién está haciendo lo imposible desde, desde el propio impulso social que hemos dado, que han dado los venezolanos en estos dos días de validación de firma, donde miren, yo tengo grabado aquí en la cabeza la imagen de esas canoas, de esas de esas curiaras, cruzando el río, llevando a gente de un lado al otro, de personas que están haciendo un tremendo esfuerzo, porque saben que su firma vale, su firma cuenta, y podemos perfectamente hacer historia así, hacer historia así, removiendo a Nicolás maduro, y absolutamente a todos aquellos que están involucrados en esta pésima gestión de gobierno. Ahora, también debo reconocer a esta hora de la mañana, cuando salen a 6 y 11, debo reconocer que me cuesta muchísimo engancharme con seriados de televisión, eso, eso lo lamento tanto, miren, yo me pegué, yo logré ver Friends cuando ya Friends, te tenían nietos, Lala, el episodio de los nietos de Friends, ahí fue cuando yo me pegué a Friends, esto, ese tipo de cosas, me cuesta mucho, simplemente no tengo tiempo, me cuesta disciplinarme al punto de sentarme todos los días a la misma hora frente al televisor, pero la telenovela Nicolás y Henry está más buena que nunca. Estaba chévere la comida. Ustedes, claro, ustedes se acuerdan que Nicolás había invitado a Henry a sentarse a conversar, pero Henry le dijo que no, porque él no es el máximo representante de la mesa de la Unidad Democrática, y esperaba que las intenciones de Nicolás fueran buenas, bueno, ok, en el capítulo de ayer, Nicolás se puso furioso, furioso por lo que dijo Henry en la rueda de prensa, y le exigió que se siente con él a dialogar, así como lo están escuchando, mire, dijo, llamo a repudiar las declaraciones de Ramos Ayup, y a exigirle, exigirle, que se siente con el presidente de la república, Nicolás Maduro, a dialogar, a buscar una agenda de paz, de trabajo, de prosperidad, y de unión nacional, ese es mi llamado, dijo, y me van a dar un segundo, por favor, la interpretación de Nicolás me produjo una leveja queca, ok, ya, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, miren, qué tal si exigimos a Nicolás Maduro que se comporte a la altura del cargo que ocupa y renuncie como acto de honor con su familia, sus hijos, sus nietos, qué tal si exigimos a Maduro que demuestre coraje y promueva la realización de este referendo revocatorio, quiera ser un poquito, amigo, el mundo aprecia las maniobras dilatorias con el revocatorio como un acto de cobardía, me refiero, me estoy refiriendo a una cobardía muy diferente a la que sufre el que teme al duelo físico, no, 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 estoy hablando del pánico que siente el que conoce el tamaño de su deuda, ajá, esas postales eróicas que estaba yo comentando hace un rato, que recorren las redes sociales, fotografías de venezolanos, trasladándose en pequeñas embarcaciones, cruzando ríos para validar la firma, transitando largas distancias a bordo de autobuses, mantienen la frente en alto, con el rostro sereno, están gritando a todo pulmón que no habrá forma de doblegarlos, están determinados a lograr el cambio, el país te lo exige a ti, Nicolás, deja el show, nadie confunde tu paz con la de los venezolanos. Son las 6, 14 minutos, sintonizan de nuevo en la mañana y esto es donde, las chau, posé meto la piscina.